No, en esa época, compadre, en todos lados, a todas horas, nos valía madre, pues teníamos 19 años, güey, chingue su madre, en la cochera de la casa de ella, ahí mero, chingue su madre, nomás échame agua, es que no venga tu papá, y como ella es visca con un ojo, dale, dale, no viene, no viene, no, en todos lados, güey, ya después de mucho tiempo ese pedo baja, o sea, sí, sí, la verdad sí cogemos, para que te voy a decir que no, pero madre, así de vez en cuando, y luego le da hueva, de aquí es que la convenzo, le digo, eh, hazte pa' acá, Ay, no, qué hueva, hueva, hija de tu chingada madre, no, y si la convenzo, ya casi no se mueve, está muy estática, está muy estática, no, de novios da unos pinches reparones brutos, tenía que agarrarle la chicha y yo sí, para traérmelo otra vez, porque era una cosa, no, muy bonito, güey, muy bonito, el sexo oral, compadre, después de 20 años, ya es alguna depravación, güey, si ya no, ya no, güey, ya, y yo sí, de vez en cuando me pongo loco, Amor, digo, ¿qué traes? No te entiendo, ¿qué quieres? Mamadita, una mamadita. ¡Qué asqueroso eres, José Luis! Por ahí te sale la pipí. Por un agujerito a todo lo demás, dale a todo lo demás. Así como armónica, así agárrame, así como armónica. ¡Claro que no, asqueroso! Ya no estés pensando en eso, enfermo. Una vez desesperado le dije, te pago, te pago. Tres mil para el casino, me dijo. Picadísima, tres mil para el casino. A veces que sí se los doy los tres mil, y a veces que no se los doy como quiera va al casino, sabrá Dios de dónde chingón estoy sacando el dinero ese.